La Dama Escarlata presenta a continuación Algo Llamado Enoch por Robert Bloch. Es un relato psicológico de terror del escritor norteamericano Robert Bloch, publicado en la edición de septiembre de 1946 de la revista Bale Tales, convirtiéndose rápidamente en uno de los mejores relatos pool de aquel año. El nombre de Enoch nos hace pensar inevitablemente en el libro de Enoch, aquel canón tal vez apócrifo, aunque aquí su relación es estrictamente nominal. Algo Llamado Enoch es además de altamente recomendable un cuento de vanguardia, que no deja de recorrer los caminos habituales del relato de terror. Los que disfruten salir de tanto en tanto de las estructuras clásicas del cuento, sin dudas se verán satisfechos por esta rara variante pensada por Robert Bloch. A continuación, estaré presentando para ustedes Algo Llamado Enoch, 1917 a 1994. Y empieza de la misma manera, ante todo, la sensación. ¿No habéis notado nunca el paso de un pequeño pie que camina sobre vuestro cráneo? Un sonido de paso sobre vuestra calavera, arriba y abajo, empieza siempre así. No podéis ver quién es el que camina. Después de todo, está encima de vuestra cabeza. Si sois hábiles, esperáis el momento oportuno y pasáis subidamente una mano por vuestros cabellos. Pero nunca podréis atrapar a quien camina de esa manera, y él lo sabe. Aunque apretéis ambas manos contra la cabeza, él siempre consigue escabullirse, o tal vez salta. Es terriblemente rápido, y no podéis ignorarlo. Si intentáis no escuchar sus pasos, hace más ruido. Se desliza hacia atrás, a lo largo de vuestro cráneo, y os musita algo al oído. Podéis sentir su cuerpo, minúsculo y frío, apretado, adherido a la base de vuestro cerebro. Sus garras deben de ser suaves, pues no hacen daño. Pero más tarde, encontraréis pequeños arañazos en el cuello, que sangran y sangran. Todo lo que sabéis es que algo minúsculo y frío está ahí adherido, está pegado, y os susurra al oído. Esto ocurre cuando queréis combatirlo. Intentáis no escuchar lo que dice, porque si lo escucháis, estás perdido. Y luego tenéis que obedecerle. ¡Oh! Es sabio y malvado. Él sabe cómo luchar y amenazar, si osáis oponerle resistencia. Pero yo mismo, alguna vez, lo intento. Aunque es mejor para mí escuchar y obedecer. Mientras esté dispuesto a escucharlo, por otra parte, las cosas no marchan demasiado mal, porque él sabe ser persuasivo, sabe tentar. ¿Cuántas cosas han prometido en sus pequeños, insinuantes cuchicheos? Y mantiene sus promesas. La gente cree que soy pobre, porque nunca tengo un céntimo y porque vivo en una vieja choza a la orilla del pantano. Pero él me ha hecho rico. Cuando hago lo que él quiere, claro, me lleva consigo, fuera de mí mismo. Durante días y días, hay otros lugares más allá de este mundo. Lugares donde soy yo el rey. La gente se burla de mí y dice que no tengo amigos. La chica de la ciudad me llaman espantapájaros. A veces, después de que he cumplido sus órdenes, me trae reinas que comparten mi lecho. ¿Sueños? No creo. Es la otra vida la que solo es un sueño. La vida en la choza a la orilla del pantano. Esa vida no me parece real. Y tampoco los homicidios. ¿Sí? Yo mato gente. Enoch lo desea. ¿Sabéis? Me lo ordena. Me pide que mate para él. No me gusta matar. Alguna vez he intentado combatirlo. Revelarme. Ya os lo he dicho. ¿Os acordáis? Pero ahora yo no puedo. Él quiere que yo mate. ¿Enoch? ¿La cosa que vive encima de mi cabeza? No puedo verlo. No puedo atraparlo. Solo puedo notarlo. Escucharlo. Solo puedo obedecerle. A veces me deja solo durante días y días. Luego, de pronto, lo noto ahí, rascando sobre mi cerebro. Oigo sus murmullos uniforme. Y me habla de alguien que está atravesando el pantano. No sé cómo hace para saberlo. Él no puede haberlos visto. Y, sin embargo, lo describe perfectamente. Hay un vagabundo que pasea por la calle Alex Borty. Un hombre bajo, Un hombre bajo, grueso, de aspecto fiero, se llama Mike. Llega un vestido marrón. Llega un vestido marrón. Enoc. ¿Qué me va a dar? ¿Me fío de él? Y sé que tengo que hacerle caso de todas formas. Por lo tanto, me conviene hacerlo enseguida. Enoc nunca se equivoca. Nunca me compromete. Siempre ha sido así. Hasta la última vez. Una noche estaba en mi cabaña. Comiendo sopa. Cuando me habló de aquella chica. ¿Vendrá? Vendrá aquí. Me susurró. Es una chica muy hermosa. Vestida de negro. Tiene una magnífica cabeza. Con estupendos huesos. Estupendos. En un principio pensé que estaba hablando de una recompensa para mí. Pero Enoc hablaba de una persona de verdad. Llamará a la puerta. Y te pedirá que la ayudes a arreglar su automóvil. Ha tomado este camino para llegar antes a la ciudad. Ahora el coche está precisamente en el pantano. Hay que cambiar una rueda. Era gracioso oír a Enoc hablar de coches. Pero él lo sabe todo también de los coches. Lo sabe todo de todo. Saldrás para ayudarla cuando te lo pida. No cojas nada. En el coche llevo una llave inglesa. Úsala. Esa vez intenté rebelarme. No quiero hacerlo. No quiero. Echó a reír. Luego me dijo lo que haría si yo me negaba. Habló y habló. Es mejor que se lo haga a ella y no a ti. Dijo Enoc. ¿O acaso prefieres que yo? No. Grité. No. Lo haré. Por fin. Positó Enoc. No puedo evitarlo. Debe suceder a menudo. Para que yo pueda vivir. Para que sea fuerte. De este modo puedo servirte. Puedo darte todo lo que desees. Por eso debes obedecerme. Si no quieres, quédate aquí y... No. Dije. Lo haré. Y lo hice. La chica llamó a mi puerta algunos minutos después. Y sucedió exactamente lo que Enoc había dicho. Era una hermosa chica. Con el pelo rubio. Me gusta el pelo rubio. Mientras iba con ella hacia el pantano. Estaba contento de no tener que estropear sus cabellos. La golpeé en el cuello con la llave iglesia. Enoc me dijo lo que tenía que hacer. Paso a paso. Después, usé el hacha y arrojé el cuerpo a las arenas movedizas. Enoc estaba conmigo. Y me aconsejó que no dejara huellas. Me deshice de los zapatos. Le pregunté qué tenía que hacer con el auto. Enoc me sugirió que lo empujara hasta la arena movediza con un largo tronco. No estaba seguro de conseguirlo. Pero lo logré. Incluso antes de lo que pensaba. Era un alivio ver el coche hundirse en el pantano. Tiré también la llave inglesa. Luego, Enoc me dijo que volviera a casa. Empecé a notar una acolchada sensación de sueño. Noté vagamente que Enoc me abandonaba. Corriendo locamente hacia el pantano para tomar su recompensa. No sé cuánto tiempo dormí. Creo que mucho. Todo lo que recuerdo es que por fin comencé a despertar. Sabía que Enoc estaba de nuevo conmigo. Pero presenté que algo no marchaba como era debido. Luego desperté por completo. Pues comprendí que estaban llamando a la puerta. Esperé un momento. Pensé que Enoc me habría sugerido lo que tenía que hacer. Pero Enoc dormía. Él duerme siempre después de... Nada. Nada puede despertarlo durante días y días. Y durante ese tiempo, yo estoy libre. Normalmente me gusta esa libertad. Pero no en aquel momento. En aquel momento necesitaba su ayuda. Los golpes en mi puerta se intensificaron. Por lo que me levanté a abrir. Entró el viejo sheriff, Shelby. ¡Vamos, Seth! Me dijo. ¡Estás detenido! No dije nada. Sus ojuelos negros rebuscaban por todos los rincones de la cabaña. Cuando me miró, hubiera querido esconderme. Estaba muy asustado. La familia de Emily Robinson nos ha informado que la chica tenía que pasar por el pantano. Me dijo el sheriff. Entonces hemos seguido el rastro de las ruedas hasta las arenas movedizas. Enoc se había olvidado del rastro de los neumáticos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía decir? Cualquier cosa que digas puede ser usado en tu contra. Añadó el sheriff Shelby. ¡Vamos, Seth! Fui con él. No podía hacer otra cosa. Fui con él a la ciudad. Y una gran multitud corría tras el coche. Había también mujeres. Y les gritaban a los hombres que me colgasen. Pero el sheriff Shelby los mantuvo alejados. Y por fin llegué sano y salvo a la prisión. El sheriff me hizo pasar a la celda central. Las dos celdas a ambos lados estaban vacías. Y por tanto, estaba solo. Solo. Sin contar con Enoch. Que seguía durmiendo a pesar de todo. Todavía era temprano. Y el sheriff salió con otros hombres. Me imaginé que irían a sacar los cuerpos de las arenas movedizas. Pero no pregunté nada. Aunque me inspiraba curiosidad. Con Charles Potter era otra cosa. Quería saberlo todo. El sheriff Shelby lo había dejado de guardia durante su ausencia. Me trajo al desayuno y empezó a hacerme un montón de preguntas. Pero yo permanecí callado. Solo me faltaba ponerme a hablar con un chiflado como Charles Potter. Él pensaba que yo estaba loco. Igual que la plebe de allá afuera. Mucha gente en la ciudad estaba convencida de mi locura. Posiblemente por lo de mi madre. Y también porque vivía solo cerca del pantano. ¿Qué él le podía decir a Charles Potter? Si le hubiera hablado de no, no me habría creído. Por eso no hablé. Me limité a escuchar a Charles Potter. Me habló de la búsqueda de Emily Robbins. Me habló también de las dudas que el sheriff albergaba sobre la desaparición de otras personas. Me dijo que habría un gran proceso. Y que vendría el procurador del distrito de The Country Seed. Había oído decir también que mandarían un médico para que me visitara. En efecto, era verdad. En cuanto terminé de desayunar, llegó el doctor. Charlie Potter lo vio llegar. Y salió a su encuentro. Le costó bastante trabajo dispersar a la gente que quería entrar. Creo que quería lincharme. El doctor era un hombre pequeño, con una ridícula barbita. Le dijo a Charlie Potter que se alejara. Se sentó fuera de la celda y comenzó a hablarme. Se llamaba Silver Smith. Hasta aquel momento yo no había comprendido gran cosa. Había pasado todo demasiado deprisa. Y no había tenido tiempo ni de pensar. Parecía un sueño. El sheriff, la multitud y aquella conversación sobre el proceso. El hinchamiento. El cuerpo en el pantano. Pero, de alguna manera, la visita del doctor Silver Smith cambió la situación. Era una persona de verdad. Era un médico que había intentado hacerme internar. Cuando encontraron a mi madre. Esa fue la primera cosa que el doctor Silver Smith me preguntó. ¿Qué le había pasado a mi madre? Parecía como si lo supiera casi todo sobre mí. Y por eso me resultó más sencillo hablar. Me puse a hablarle de mil cosas. De cómo mi madre y yo vivíamos en la cabaña. De cómo fabricaba ella los filtros y los vendía. Le hablé de la gran olla. De cómo recogíamos hierbas aromáticas por la noche. De cuando mi madre salió sola y de los extraños ruidos que oí. No quería decirles más. Pero el doctor sabía que a mi madre la llamaban bruja. Sabía también cómo había muerto. Cuando Sante Dinorelli había venido a nuestra choza aquella tarde. Y la había apuñalado por hacer un filtro para su hija. Que se había fugado con aquel hombre. Sabía que vivía solo en el pantano. Pero no sabía de Enoch. Enoch, que estaba durmiendo sobre mi cabeza. Que no sabía lo que me estaba pasando. De alguna manera le hablé de Enoch al doctor Silver Smith. Quería explicarle que en realidad no había sido yo quien había matado a la chica. Por eso tuve que hablar de Enoch. Y de cómo mi madre había hecho el pacto en el bosque. No me llevó consigo. Yo solo tenía 12 años. Pero se llevó un poco de sangre mía en un frasco. Cuando volvió, Enoch estaba con ella. Y sería mío para siempre. Me aseguró mi madre. Y me ayudaría. Y protegería siempre. Dije estas cosas con mucha cautela. Y expliqué por qué no podía hacer nada solo. Desde que había muerto mi madre, Enoch me había guiado siempre. Sí, durante todos aquellos años. Enoch me había protegido siempre como había acordado con mi madre. Ella sabía que yo no podía quedarme solo. Le expliqué esto al doctor Silver Smith porque me parecía un hombre sabio. Capaz de comprenderme. Pero me equivocaba. Me di cuenta enseguida porque... Mientras el doctor meneaba la cabeza y repetía continuamente. Sí, sí. Yo notaba sus ojos sobre mí. La misma mirada de la plebe. Ojos mezquinos. Ojos que no te creen cuando te miran. Ojos curiosos. Furtivos. Me hizo un montón de preguntas ridículas. Sobre Enoch. Ante todo. Yo sabía que no creía en él. Me preguntó cómo podía sentir Enoch. Si no era capaz de verlo. Me preguntó si había oído otras voces. Me preguntó qué había sentido mientras mataba a Emily Robbins. Pero yo no tenía la menor intención de contestar a sus preguntas. Me hablaba como si estuviera loco. Me había engañado. Hablando de Enoch. Me lo demostró al preguntarme cuántas personas más había matado. Y además quería saber dónde estaban sus cabezas. No podía engañarme otra vez. Me reí de él. Y me encerré en mí mismo como una ostra. El doctor se marchó. Meneando la cabeza. Me reí de él. Porque sabía que no había encontrado lo que buscaba. Él quería descubrir todos los secretos de mi madre. Los míos y los de Enoch. Pero no lo había conseguido. Y yo me reía. Luego me acosté. Dormí casi toda la tarde. Cuando desperté. Había otra persona junto a mi celda. Tenía un rostro grande y sonriente. Y ojos simpáticos. Hola, Seth. Dijo amegablemente. ¿Has dormido bien? Me toqué la cabeza. Enoch estaba allí. Y dormía. Se mueve incluso mientras duerme. No te asustes. Dijo el hombre. No quiero hacerte daño. ¿Le ha mandado el doctor? Le pregunté. El hombre reó. No. No te preocupes. Me llamo Cassidy. Edwin Cassidy. Soy el procurador del distrito. ¿Puedo entrar? Estoy encerrado. Le dije. Le he pedido la llave al sheriff. Me informó. Abrió la celda. Entró. Y se sentó a la litera junto a mí. ¿No tienes miedo? Le pregunté. Dicen que soy un asesino. ¿Por qué, Seth? El señor Cassidy rió. No tengo miedo de ti. Yo sé que tú no querías matar. Apoyó su mano sobre mi hombro. Y yo no me aparté. Era una mano suave, blanda, gruesa. Llevaba un enorme brillante en un dedo. ¿Cómo es Enoch? Preguntó. Me sobresalté. No te preocupes. El imbécil del doctor me ha hablado de él. No entiende estas cosas. No es así, Seth. Pero tú y yo sí. El doctor cree que estoy loco. Musite. Bueno, Seth, hay que reconocer que es un asunto un poco difícil de entender. Yo vengo del pantano, donde el sheriff Shelby y otros hombres están todavía trabajando. Han encontrado el cuerpo de Emily Robbins hace unos minutos y también otros cuerpos. Un hombre grueso, un muchacho, varios indios. Las arenas movidizas conservan los cuerpos. ¿Lo sabías? Miré sus ojos. Aún sonreían. ¿Podía fiarme de aquel hombre? Encontrarán más cuerpos. ¿No es cierto, Seth? Asentí. Pero no me he quedado más tiempo en el pantano. He visto lo suficiente para comprender que decías la verdad. Enoch te ha obligado a hacerlo, ¿verdad? Asentí otra vez. Bien, dijo el señor Cassidy, apretando mi hombro. ¿Ves? Nosotros dos nos comprendemos. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres saber? Pregunté. Oh, muchas cosas. Me interesa, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuántas personas te ha pedido matar? Nueve. ¿Están todas en las arenas movidizas? ¿Sí? ¿Sabes sus nombres? Solo algunos. Le dije los nombres que conocía. A veces Enoch me las describe y yo voy a su encuentro. Le expliqué. El señor Cassidy me ofreció cigarrillos. ¿Quieres fumar? No, gracias. No me gusta. Mi madre no me permitía fumar. El señor Cassidy rió. ¿Guardó los cigarrillos? Tú puedes ayudarme mucho, Seth. Me susurró. Supongo que sabes lo que debe hacer el procurador del distrito. Un proceso con un abogado y cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Y yo estaré en tu proceso, Seth. Tú quieres hablar de lo que ha ocurrido delante de toda esa gente, ¿verdad? No, no quiero. No ante la gente de la ciudad. Me odian. Bien, entonces lo que tienes que hacer es decírmelo todo y yo hablaré por ti. ¿Te parece un pacto amistoso? Esperé ardientemente que no me ayudara, pero dormía. Mire, señor Cassidy. Sí, le diré todo. Le conté todo lo que sabía. Me miraba lleno de interés, invitándose a escucharme. Una cosa más, dijo. Hemos encontrado muchos cuerpos en el pantano. Hemos podido identificar a Emily Robbins y a otros. Pero sería más sencillo si supiéramos más cosas. Debes decírmelas, Seth. ¿Dónde están las cabezas? Me levanté y le di la espalda. Quisiera decírselo, pero no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo se la doy a Enoch. Explique. ¿No comprende? Es precisamente por eso que tengo que matar para él. Quiere las cabezas. Señor Cassidy parecía perplejo. Él siempre me hace cortar las cabezas. Proseguí. Arrojo los cuerpos a las arenas movedizas. Y... Dejo las cabezas. Luego vuelvo a casa. Él me hace dormir para darme la recompensa. Luego se va. Va donde están las cabezas. ¿Es eso lo que quiere? ¿Para qué las quiere, Seth? Se lo dije. No sería agradable para ustedes si las encontraran. ¿Sabe? Probablemente no reconocerían nada. ¿Por qué le dejas a Enoch hacer estas cosas? No tengo más remedio. De lo contrario me lo haría a mí. Me amenaza constantemente. Y sé que lo haría. Por eso tengo que obedecerle. Señor Cassidy me miraba. Mientras caminaba arriba y abajo. No decía una palabra. Parecía muy nervioso. Cuando me acerqué a él, Cassidy me pareció que se apartaba de mí. ¿Hablará de todo esto en el proceso? ¿Le pregunté? ¿De Enoch y de todos los demás? Negó con la cabeza. No, hablaré de Enoch en el proceso. Y tampoco de las demás cosas. Me contestó. Nadie creería que Enoch existe. ¿Por qué? Quiero ayudarte, Seth. ¿No sabes qué diría la gente si les hablara de Enoch? Dirían que estás loco. Y tú no quieres que eso ocurra, ¿verdad? No. Pero, ¿qué quiere usted hacer? ¿Cómo puede ayudarme? El señor Cassidy sonrió. ¿Tú tienes miedo de Enoch, verdad? Bien. He encontrado una solución. Supón que me das a Enoch. Me sobresalté. Sí. Supón que me das a Enoch. Deja que me cuide de él durante el proceso. Ya no sería tuyo. Y tú no tendrías que hablar de él. Probablemente él no quiere que la gente sepa que existe. En efecto. Admití. Enoch es un secreto. Pero no puedo dárselo sin antes pedir su opinión. Y ahora está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí. Encima de mi cabeza. Tal vez usted pueda verlo. El señor Cassidy miró sobre mi cabeza y sonrió. ¡Oh! Yo puedo explicárselo todo cuando despierte. Cuando sepa que lo hemos hecho por su bien. Estoy seguro de que se pondrá contento. Bueno. Supongo que tiene razón. Suspiré. Pero tiene que prometerme que cuidará de él. Por supuesto. Me aseguró el señor Cassidy. ¿Y le dará lo que pida? Claro. ¿Y no le dirá nada a nadie? A nadie. ¿Sabe lo que le ocurriría si negara a darle a Enoch lo que desea? Advertí al señor Cassidy. Él lo tomaría de usted a la fuerza. No te preocupes, Ed. Quedé inmóvil en algunos minutos. De pronto noté algo moverse sobre mi oreja. Enoch, susurré. ¿Me oyes? Me oía. Le expliqué todo. Le expliqué por qué lo iba a dar al señor Cassidy. Enoch no dijo una palabra. El señor Cassidy callaba. Permanecía sentado. Sonriendo. Debía de ser divertido verme hablar con nada. Ve con el señor Cassidy, susurré. Ve con él. Ahora. Enoch fue con él. Noté que el peso abandonaba mi cabeza. Ninguna otra sensación. Pero supe que se había ido. ¿Lo nota, señor Cassidy? Pregunté. ¿Qué? Oh, por supuesto. Contestó mientras se levantaba. Cuide de Enoch. Lo cuidaré. No se ponga el sombrero. Le advertí. A Enoch no le gustan los sombreros. Perdona. No. No me había dado cuenta. Ahora me voy. Me has ayudado mucho. Desde este momento podemos olvidarnos de Enoch. Y evitar hablar de él. Volveré a verte y hablaremos del proceso. El doctor Silver Smith dirá. Que estás loco. Creo que es mejor que niegues. Cuanto has dicho. Ahora Enoch está conmigo. Me pareció una buena idea. El señor Cassidy sabía lo que se hacía. Como usted diga, señor Cassidy, sea bueno con Enoch. Y él será bueno con usted. El señor Cassidy me dio de la mano. Y se fue con Enoch. Me sentí cansado. Tal vez por la tensión de todo el día. O acaso porque Enoch ya no estaba conmigo. Volví a dormirme. Me desperté muy avanzada en la noche. El viejo Charlie Potter estaba junto a la puerta de la celda. ¿Me traía la cena? Dio un respingo cuando lo saludé. Y se alejó dándome la espalda. ¡Asesino! Gritó. Han encontrado nueve cadáveres en el pantano. ¡Loco! ¡Demonio! Charlie le dije. Creía que eras mi amigo. Por todos los diablos me voy corriendo de aquí. Ya se encargará el sheriff, si quiere. De que nadie te linche. Pero para mí, que pierda el tiempo. Charlie apagó las luces y se marchó. Loí cerrar la puerta principal y correr el cerrojo. Estaba solo en la cárcel. Me resultaba extraño estar solo. Era la primera vez, después de tantos años. Solo, sin Enoch. Pasé los dedos por mis cabellos. Noté mi cabeza desolada y vacía. La luna brillaba alta a través de la ventana. Me quedé de pie, mirando el exterior. Enoch amaba la luna. Se volvía vivaz, inquieto y glotón. Me pregunté cómo se sentiría con el señor Cassidy. Permanecí largo tiempo mirando la luna. Mis piernas estaban entumecidas. Cuando me volví, al oír ruido en la puerta principal, Luego se abrió la puerta de mi celda y el señor Cassidy entró corriendo. ¡Quítamelo de encima! Gritó. ¡Quítamelo! ¿Qué ocurre? Pregunté. ¡Enoch! Creía que estabas loco. Tal vez yo mismo esté loco. Pero quítamelo. ¿Por qué, señor Cassidy? Yo le había dicho cómo era Nock. Se está arrastrando sobre mi cabeza. Lo noto y oigo sus palabras. Las cosas que susurra. Ya se lo dije. Nock quiere algo. ¿No es cierto? Usted sabe lo que quiere. Y debe dárselo. Lo ha prometido. No puedo. No quiero matar para él. No puede obligarme. Sí, sí puede. Él necesita eso. El señor Cassidy se hació a los barrotes de mi celda. ¡Zed! Tienes que ayudarme. Llama a Enoch. Hazlo volver contigo. ¡Deprisa! Está bien, señor Cassidy. Llamé a Enoch. No contestó. Lo volví a llamar. Silencio. El señor Cassidy comenzó a gritar. Sentí escalofríos y me dio mucha pena. Pero no había querido hacerme caso. ¡Sé lo que es capaz de hacer Enoch! Cuando susurra de esa manera. Primero intenta persuadir. Luego suplica. Y por fin amenaza. Es mejor que obedezca. Le dijo al señor Cassidy. ¿Le ha dicho a quién tiene que matar? No, no quiero. Soy Oso. No quiero, no quiero. ¿Qué es lo que no quiere? No quiero matar al doctor Silver Smith. Para darle su cabeza a Enoch. Me quedaré aquí en la celda. Donde estoy a salvo. Se sentó, acurrucado. Apretándose la cabeza con las manos. Es mejor que obedezca. Grité. De lo contrario, Enoch hará algo. Por favor, señor Cassidy. ¡Dese prisa! El señor Cassidy gimió débilmente y pensé que se había desmayado. No hablaba, no se movía. Lo llamé varias veces, pero no me contestó. ¿Qué podía hacer? Me senté en un rincón y miré la luna. La luna siempre vuelve violento a Enoch. Señor Cassidy comenzó a gritar. No en voz alta, sino en lo profundo de su garganta. No se movía. Gritaba tan solo. Supe que era Enoch. Estaba tomando de él lo que deseaba. ¿Qué podía hacer yo? No podía detener a Enoch. Había advertido al señor Cassidy. Permanecí sentado y me tapé los oídos, con las manos hasta que hubo acabado todo. Cuando me volví, el señor Cassidy seguía agarrado a los barrotes. No se oía ningún ruido. ¡Oh, sí! Sí, se oía un ruido. Un ronroneo. Un dulce y lejano ronroneo. El ronroneo de Enoch. Después de haber comido, luego percibí como un ligero raspar. Las garras de Enoch. Cuando da saltito de satisfacción, los ruidos procedían del interior de la cabeza del señor Cassidy. Era Enoch, claro, y estaba contento. Yo también estaba contento. Cogí lentamente la llave del bolsillo del señor Cassidy. Abrí la celda y fui otra vez libre. No hacía ninguna falta que yo me quedara allí, ahora que el señor Cassidy estaba muerto. Y tampoco Enoch quería quedarse allí. Lo llamé. ¡Aquí Enoch! Vi una especie de luz blanca surgir del gran agujero rojo en el que había comido. Luego sentí el blando frío. Dijero peso posarse otra vez sobre mi cabeza. Enoch había vuelto a casa. A través de los pasillos y abrí la puerta de la prisión, sentí los pasitos de Enoch arriba y abajo sobre mi cráneo, sobre mi cerebro. Caminamos juntos en la noche. La luna brillaba. Todo era silencio. Solo oía el parloteo y las ahogadas risitas de Enoch junto a mi oído. Y aquí finalizamos con este relato. Espero les haya gustado. La Dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.